La característica importantísima del arte es la ambigüedad, o sea, el hecho de que se preste a múltiples interpretaciones. Por eso es que ustedes cada quien dan su versión y cada quien tiene razón. En el marco del programa Piensa en Arte de la Fundación Cisneros, los alumnos de sexto grado de la Escuela Básica Presbítero Manuel Aguirre de la Bombilla visitaron la exposición Las Estrellas Transfinitas de Apolinar. En el Museo de Petare. Podemos crear, imaginar, pensar, es una experiencia muy linda, trabajar con esto. Y creo que todos nos deberíamos interesar un poquito más en el arte. Como culminación del año escolar, también se llevó a cabo una jornada de reflexión y entrega de certificados a los maestros que recibieron la formación que ofrece Piensa en Arte. Motiva la participación de los niños, nos invita a reflexionar, afianza su pensamiento lógico, su pensamiento crítico y les permite ver otras opciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!